hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy Malkain y volvemos con el nuevo desafío de elección de dragones esqueleto lo que significa que están en todos los partidos alguien los elige o los da a rival típico elección de cuatro cartas para ti cuatro para rival no tiene mucho más pero son 12 partidos un poco más complejo se puede continuar con pase de batalla gratis y también pues tiene un montón de legendarias un montón de tokens un montón de épicas todos los dragones de los dan que es todo son súper buenos con lo cual recomiendo jugarlo y además es más o menos sencillo no es ya esto existe desde hace tres cuatro años ese modo de jugar pero bueno vamos a ver aquí en directo a ver qué tal funciona también hablando ese pase de batalla ya acaba de empezar la nueva temporada hay un nuevo aspecto de torre hay un nuevo mote de mortero bastante guapo sinceramente pero aparte eso no hay más balances no hay más modos nuevos ni nada del estilo que yo sepa también chicos si voy a hacer esa compra de pase de batalla que no deje ser la mejor forma de progresar en el juego si os apetece métete un código creador el mío es malcaide como estáis viendo ahora mismo en pantalla para apoyar al canal un montón dicho esto buscamos partida chicos y a ver qué tal funciona si es que no hay mucho más que hacer vamos a empezar hostia globo gigante es un poco por dónde vamos a tirar en el mazo completo me quedo con el globo yo creo me creo que la hostia de momento estamos fatal 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 pero muy mal y esa bandida me ha dado un problema muy gordo madre mía madre mía como se está complicando esta partida nada más desde la elección a ver ya sería un poco cuestión bueno se peca me ayuda mucho la verdad me ayuda muchísimo sería un poco cuestión de ver cómo lo puede defender ese globo empiezo con el peca así que no puede hacer a la otra línea algo como el gigante pero no me preocupa en exceso tenemos muchas herramientas como para defenderlo en este momento y además lo malo sabéis lo que es chicos que tiene aparte de esto los esqueletos dragón de esqueleto tiene mil cosas el peca al menos va a golpear lo que no debe ser un regulero pero bueno ahí estamos vamos a poner esto por aquí no debería tener una demasiado descarga esto esto es bastante meme que justo tiene descarga de todas las cartas que podía tener pero bueno pero bueno lo importante es que aquí podemos montar este bus y con un poco de suerte igual a la partida tiene un mega esbirro por ahí a esta madre madre mía como empieza esta partida madre mía como empieza esta partida me ha dado noble contra esa ballesta no sé no sé no se confía en exceso confía en exceso chicos en ese en ese ejército de no sé por qué supuse que no tiene por qué tener descarga o algo del estilo pero obviamente lo normal es que le de esa dirección no son cuatro cartas que puede elegir además de 100 cartas no está obviamente claro que iba a tener exactamente dicho esto ya pues es una carta más que no puedo utilizar el mega esbirro este le está dando aquí más que cualquier otra carta en historia que la real al peca le está metiendo una paliza no sé qué más hacer por aquí además de esto la verdad no sé qué más hacer además de esto si pongo esto por aquí a ver la bandida tío es que de verdad siempre tiene el mega esbirro loco pero siempre vale eso sí ahora no tiene la descarga y los esqueletos que pueden hacer la vida imposible pero lo que hemos sudado para tirar esa torre de verdad lo que hemos sudado para tirar esa torre vamos a jugar pasivo sabéis que no es mi favorito pero es lo que hay ahora mismo saco un golem de la manga este peca tiene que tirar mucho el carro madre mía los mega esbirros lo que me están haciendo hermano los mega esbirros lo que me están haciendo por aquí y cuidado cuidado con esto cuidado con esto a ver se ha gastado la descarga que sinceramente es una complicación bastante grande para él a lo mejor le apetecía hacerme un golem en el puente pero vamos a jugar en mi ciclo ahora mismo vale esa van vale vale se quitarle estas cartas del ciclo ahora mismo me conviene muchísimo lo que no me conviene son estos estos golems que me está sacando por aquí tío de verdad de verdad le voy a entrar por esto hacia arriba tengo que hacer esto porque me va a hacer descarga si o si ahí está soy vidente chavales pero es que lo malo me gana el pierro es de verdad de verdad de verdad de verdad lo que me están haciendo eso si este gigante puede ser titular en el peor gigante de la historia de este juego voy a hacer esto con esto y que sea lo que dios quiera bueno esto a la central no fue lo que me apetecía hacer no os voy a engañar pero puede acabar con la central puede acabar con la central no poca broma ahí está se ve que le apetecía jugarme un golem delante en vez de defender pero la hostia la hostia la hostia que partida más peleada muchachos que partida más compleja ganamos sudando sangre o sea en el minuto uno habíamos perdido una torre rival nada aún y nada más me sentía cómodo del todo entonces contra los esqueletos de dragón esqueleto el rayo no es que se pueda usar mucho wow tío que mal es que de verdad no 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 bueno voy con esto de nuevo tengo el tronco y voy con esto de nuevo vaya 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 se queda con los dragones esqueleto de nuevo que son de las mejores cartas de este juego la verdad aunque antes los tenía yo pero ese mega esbirro me hizo la vida imposible hay mucho cementerio según lo que he visto este ataque tío pero 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 hola que acaba de suceder este mortero no se si va a acabar golpeando pero ha cumplido con su función y de hecho dos veces va a golpear de hecho dos veces va a golpear ahí está tenemos cementerio tiene que defender esa princesa empezamos muy muy bien el rival la verdad es que un ataque bastante bastante poco calculado tengo la descarga me ha dado descarga y tengo tronco eh las dos cosas las dos cosas las dos cosas vale a ver hacia donde va a ir esto tiene mega caballero o algo así no simplemente se come el daño porque es un crack vale voy a hacer aquí el tronco me apetecía no jugar eso la verdad ahora mismo pero oh con las cartas que tengo chavales juego con las cartas que tengo vale por aquí nos va a colar de nuevo el leñador vamos a hacer lo mismo cien por cien es que no veo ningún momento en el que nos haya salido algo mal en esta partida así que vamos a seguir simplemente con la misma dinámica y ya está aquí tienen los duendes normales que va a jugar en cualquier momento imagino no pues acabamos con esa torre no me conviene gastar más chicos no me conviene gastar más la torre va a caer no vamos a ir a tres coronas con lo cual pues ya está todo listo un precioso golpeo vale un precioso golpeo de nuestro fantasma entonces por aquí la cuestión es hacia donde vayan las cosas tiene rayo y es extraño que tenga ahora mismo una carta por la cual nos ha dado la descarga a nosotros así que imagino que tiene bola de fuego o algo del estilo lo que no tengo es nada con lo que tanquear esos regones de esqueletos tío de verdad fijaos tengo que empezar a utilizar en defensa a la a la a la a la a la duende gigante es lo que lo que se me ocurre ahora mismo no se me ocurre nada más puedo hacer el tronco también vale tiene el veneno ya lo hemos visto de antes la verdad ahí está me ha dado cementerio y se ha quedado con veneno tiene sentido tiene sentido esto por aquí más que nada para que se raye un poquito fantasma real para esto no hay mucho uso de un ataque ahora mismo pero le dejamos la torre bastante tocada por si acaso a federal 14 dos corazoncitos este vídeo por cierto si va a ir se va a ir largo no imagino vamos a 6-0 no sé si vamos a ganar todas las partidas nos deja esa dirección que en el final muchas veces puedes acabar con un mazo totalmente basura y rival con el último mazo de la nabal entonces ya dependerá un poco hacia donde van las cosas la jaula aquí por ejemplo tengo si cojo el noble tengo un mazo de competitivo si cojo pero le doy también a él un mazo de competitivo tengo un lockbait básicamente él con que se asemeja un poco su mazo a un lockbait con las 4 cartas que le faltan ya nos puede hacer la vida imposible tengo descarga al menos y los duendes eso es bueno para defender ese barril el sabueso no me apetecía nada tenerlo la verdad voy a poner la jaulita por aquí y a ver mejor es un tronco barril flechas pero la falta de pan vale voy a poner por aquí noble que puede tener que puede tener yo desde luego que no le he dado nada decente para defenderlo todo el mundo tiene leñador o que no 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 esto no es bueno esto no es bueno chavalada vale esto por aquí a ver defender defendemos pero esto por aquí vale uff 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 buenos esqueletos a ver intentaba defender a esa princesa uy 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 cuánto leñador la princesa no la pudo matar es que es que tiene un lockbait del libro tío o sea es una locura es una locura no tiene el barril ahora mismo con lo cual voy a montar mi push a ver que tal funciona y a ver por donde podemos tirar después de eso de ello de ello o de eso bueno las dos cosas que he hecho las dos cosas a la vez vale yo me creo que voy a poner esto por aquí no me he quedado otra es que me estáis viendo ahora mismo la situación es la que es la situación es la que es después del sabueso lo mejor es otro sabueso porque me creo que este tipo va a tener flechas o algo así no sé por qué soy vidente no sé por qué soy vidente bola de nieve eso lo hemos visto de antes así que no valgo para vidente pero sí que valgo para tirarle la torre al rival esos 600 los vamos a poder defender no lo creo tenemos que hacer duendes por aquí voy a llevar con esto por aquí no veo motivo para no hacerlo más que nada para que pierda el tiempo si es que la clave es que pierda el tiempo vale esto por aquí esto por aquí y no ha golpeado absolutamente nada a ver le he visto demasiado enfocado en defender cuando se tiene que dar cuenta que no puede defender y ya está o sea hay una situación en este juego en el que por mucho que no te convenga pues tienes que intercambiar torres si hace intercambio no puedo defenderlo no tengo si tanquea con algo torre y hace barril me lo como pero bueno difícil partida se ha acabado ganando muy bien vamos para adelante mal calle que quedan 5 partidas y ganas todos contra manforita me voy a quedar con la bola de fuego porque hay esos esqueletos le doy con los zapis que también son para matar con bola la princesa es perfecta aunque tenga tronco y aquí es la duda tío y aquí es la duda me gusta más el príncipe por si tiene un gigante o algo así pero no me gusta darle ese dragón calma de titán me gusta me gusta me gusta el clan me gusta el clan de este chaval vale 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 vamos a ver cómo se va a matar a ese dragón eléctrico de momento pues voy a meter en la bola de fuego o sea no veo por qué no sobre todo si no hace nada más la princesa lo va a fulminar esa es la clave vale esto por aquí no tiene cazador puede tener más cosas con las que defender el duende gigante es probable le tengo un montapuerco ojo no tiene bola de fuego uh muerde las pillas eh ah pues no activo torre pero no he muerido las pillas joder como es la vida no 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 venga 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 tiene bola de fuego este tipo tío te lo juro menos mal que tengo bola de fuego venga 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 justo tiene puercos tío justo de todas las cartas del mundo tiene puercos y no se quedó con el montapuerco vaya bola de cristal vaya bola de cristal de nuestro amigo manforita me da mucha rabia esas cosas porque claro es lo malo de este modo que tiene esa parte de suerte que no puedes pelear pero bueno tenemos muy buena defensa a los puercos solo que tengo que tener cuidado de no deciclarme pero tiene 3 cartas para bola de fuego y eso desde luego que incómodo me ha activado la torre bueno esto no es la mejor idea muchachos esto no es la mejor idea que has tenido jamás aún así vamos a ver si ayuda con todo por aquí esto voy a colarme con un príncipe por aquí no sé cuánto elixir tiene puedo hacerme zapis puedo hacer pillos pero nada el príncipe humilladísimo el príncipe humilladísimo o sea ya no lo voy a sacar más en mi vida la verdad solo en defensa profunda profunda porque vaya vaya ridículo que acabamos de hacer confiaba un poquito en esa en esa lanzafuegos y no resultó vale voy a ponerla por aquí vamos ganando de momento o sea no hay que venirse abajo sobre todo considerando que no tiene bola de fuego y yo sí ahora estoy por aquí ya estoy por aquí vale podemos defender con más es que no hemos hecho no he hecho nada tío no he hecho absolutamente nada puede hacer aquí cazador o pillos vale el tronco mata a la princesa pero no mata todo lo demás como le gusta a la gente atacar como le gusta a la gente atacar vale esto por aquí a ver que inventas ahora mismo muchacho lo veo difícil para él vale lo veo difícil lo veo difícil yo te voy a soltar aquí la bola de fuego no tengo ningún problema muchacho no tengo ningún problema yo soy paciente soy paciente soy paciente con mis cositas ¿vas a hacer tronco? ¿no vas a hacer tronco? ¿qué vas a hacer? te vas aquí a quedar un poco atontado a ver qué sucede con la vida en el mundo y mientras tanto ciclamos la bola de fuego y ganamos la partidota chavales bien jugado Manforita se calmó el titán nos ponemos con 8-0 y listos para la siguiente partida así que aquí no hay nada que esperar siempre elegí esta carta creo en este modo está bastante guay flechas bien atacar o defender atacar o defender yo creo que siempre es mejor elegir la carta defensiva porque luego puedo tener 20.000 gigantes puede darme noble ¿sabes? me puede dar noble noble o sea noble con golem del exil por ejemplo y ya si me he elegido el gigante estoy jodido ¿me entendéis? entonces yo siempre elijo aquí cartas defensivas vale tengo muy buenas cartas todas estas son muy muy versátiles todas las que tengo y de momento estoy muy contento no tengo ningún hechizo que me preocupa un poco a este tipo tengo las flechas pero me refiero al hechizo grande vale vale esto por aquí ayuda a poner no 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 te creo voy a dejar que muera y ya está ahí ese mega es la que me ha liado bueno yo creo que puedo con esto con esto ya está ¿no? no tienen flechas las flechas las tengo yo que además aquí me ayudan para que el gigante iba a decir que no golpee pero al final la ha golpeado tiene la descarga o puedo soltar el monta por aquí no tiene el mega 1 no puede tener el exil para mega ¿no? lo está esperando lo está esperando vale al final decido hacer una bruja más tarde imposible la verdad incluso acabaremos con la torre perfecto que no se queda 25 soltamos el arquero mágico por aquí que va a ser perfecto también para esta defensa muy bien todo chicos ninguna queja de momento en esta partida como es obvio confiaba un poco más en ese arquero la verdad que acaba de hacer aquí un poco el penas en esta defensa pero bien tenemos caballero para este precioso mega caballero que es interesante pero es buena defensa es buena defensa a ver si se queda con vida yo creo que no ¿no? suficiente como para matar la princesa no que pesado que pesado vale un precioso precioso dragón de esqueletos se va hacia el lado por aquí puedo hacer a lo mejor unas flechas va a hacerme el mega como se lo come el daño esto por aquí es perfecto porque además está de lado date la vuelta crack titán vale perfecto estamos haciendo aquí un poco el tonto ¿no? voy a hacerle flechas por aquí y salió el asunto no veo motivo para no hacerlo puedo dividir esto incluso el rival está liqueando con 25 segundos o sea es una situación en la vida en la que a mí me gustaría jugar algo ya sabéis que por liquear en por dos no es que sea mi favorito pero si el rival está con un bloqueo mental más que otra cosa no podemos tampoco regalarle un buen ataque porque sí así que ganamos la partida sin que pueda hacer muchísimo de este rival y hasta para adelante no tiene más chicos somos buenísimos déjate el like os pillé os pillé chavales diciéndolo en voz alta yo os imagino en autobús volviendo a casa así viendo a Malkaide diciendo es buenísimo pero no es así chicos pero esta partida la hemos ganado bien vamos a jugar contra Moist de Browse en la siguiente partida aquí marcarme un tornado creo que es mejor que un cohete además ese cohete él tampoco lo puede usar en ninguna carta mía de momento aunque no me gusta que él tenga los regones de esqueleto vamos a ver me los ha dado ¿veis lo que digo? me acaba de dar gigante golem de elixir y gigante duende me ha dado las dos cosas a eso me refería con no elegir esas cartas porque al final el rival te acaba dando un montón y imaginaos que tuviese un noble encima aquí aún así he gastado un camión de elixir he gastado muchísimo elixir en esto no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta vamos a hacer un tornado ahí está sí hombre sí hombre a ver aquí debería esconderse el fantasma ahí está qué perfecto chicos qué perfecto de verdad soy soy un máquina máquina un machine a ver me va a hacer nuevo ese como 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 la falta de respeto la falta de respeto hostia le va a empujar y le va a reventar la torre no 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 le da ah sí sí que le da sí que le da qué rico qué rico qué rico qué rico qué precioso y encima le dejamos uy salta pero por favor por qué me están haciendo estas preciosidades y además esto se defiende más que perfecto y sólo para vacilar vamos a activar torre porque siempre mola chicos siempre mola moist está está ahora mismo así vamos a ver esto por aquí voy a poner mi duende gigante detrás a lo mejor le hace un cohete este hombre antes no ha dudado aquí va a fallar el cohete o simplemente le han lanzado la torre sin más en ambos casos no es que sea la mejor idea dicho esto vamos a colar unos guardias por atrás y ojito que no es que tenga demasiado buena forma de defender esto así que si no puedo defenderlo que hago pues ataco ya está si no podéis defender atacar chavales no me citéis no me citéis eso no es un consejo que sea estrictamente cierto pero en nuestra partida nos ha funcionado así que bien jugado de parte de rival nos ponemos con 10-0 creo ahí está vamos con la siguiente partida 10.000 de oro que en este caso me viene perfecto para llegar al máximo el papi es nuestro siguiente rival me gusta me gusta vamos a elegir este espíritu de corrección el menino me lo quedo gracias la descarga para ti espíritu de fue sí porque claro el de hielo demasiado similar al mío y ojo que él tiene un mazo de 1.9 de momento nuestro amigo el papi me ha dado me ha dado las arqueras me ha dado tío no los ha dividido pensé que a ver a ver qué estás haciendo qué estás haciendo se descarga iba a decir no es mala pero ha resultado ser bastante mala así que ha gastado un camión de el exir no ha defendido apenas voy a poner aquí los espíritus de fuego no tiene la descarga he vuelto a decir vuelvo a decir uuuh bueno defiendo los espíritus con eso a ver esto es cómo cómo es el agazo pero me está hackeando el papi puede ser que me esté hackeando chavales el que hace el espíritu es gilipollas o qué que hace el espíritu que ha tardado una hora en llegar tío que ha hecho el espíritu muchachos en serio vale a ver yo creo que estamos en un momento de la vida en el que defender deja de perder deja de tener mucho sentido y vamos a empezar directamente a atacar con lo que tengamos y ya está esto por aquí por ejemplo a ver si tiene edificio si no tiene edificio ahora mismo tiene un problema muy grande sí hostia hostia muchacho muchacho la que se te viene de hecho el veneno ni siquiera va a hacer falta pero el papi se fue a dormir rapidito su primer ataque fue muy malo perdió mucho el exil en ese intercambio y luego directamente la torre central se le quedó a 500 de vida nos ponemos con 11-0 muy bien chicos precioso perfecto el like lo dije antes que no falte vamos a ver que tal acabamos el desafío vais a hacer muchos bueno vale a ver si lo ganamos limpiamente antes de dar el like venga 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 la hostia no me gusta tener sabueso contra infernal pero tampoco me gusta tener sabueso contra o sea en contra de un sabueso con infernal a ver no puedo darle tampoco cazador por la misma idea pero tampoco me apetecía que tuviese peca esta partida se acaba de complicar muchísimo se acaba de complicar muchísimo tiene peca este señor y ese peca ojalá tenga yo una buena defensa contra él de momento no de momento no escúchame voy a hacer rata voy a hacer rata ala los pillos por ahí vale este por aquí no se si va a llegar a tiempo yo creo que si que llega a tiempo y aquí el cazador cementerio con flechas a ver puede funcionar además este cazador va a golpear este cazador va a golpear vale voy a tener que hacer esto no salen detrás suya tío salen detrás suya esto es un meme bro esto es un puto meme tío tres esqueletos salen detrás suya venga si eres muy buena crack tiene que haber hecho cementerio antes que antes que el bebé dragón pero como que no estaba convencido de que era eso lo que quería hacer sabéis lo que os digo vale hace infernal a la nada un poco tiene pillos a ver si los gasta no los gasta de momento pero esta bandida va a golpear amigo y bastante vale sigue gastando el exil tiene pillos solo ahora mismo creo he visto algo más que no me acuerde escúchame voy a regalar a la toro y ya está se acabó la historia de hecho ni siquiera la tira del todo ni siquiera la tira del todo vale flechas a los pillos este por aquí que acabe rápido vale la bandida es la clave aunque no hemos acabado con la torre no hemos acabado con la torre pero le hemos quitado el infernal así que la misma situación de hace un segundo ahora si voy a defender esto vamos a regalar a regalar tampoco todas estas situaciones de mortera golpeado uff a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuantas cosas se mueren bastantes bastantes cosas se mueren la torre a 428 el cementerio clave yo creo ahí está 102 mi torre no sé si eso no tienes nada más que esto porque si no tienes nada más tienes un problema ¿no tienes más amigo? no solo la descarga hostia hostia que no tenía más guay que partida chicos bien jugado bien jugado que partida la última al final es eso no sumáis que rival tiene como defenderlo como romper tu torre no lo sumáis en este modo hasta que no lo veáis dicho esto ahí tenemos ese dragón infernal que nos ha dado mucho problema en esta última partida pero es una carta obviamente demasiado buena máximo de oro es 5 millones muchas gracias supercell un desafío que sinceramente en mi cuenta no hacía falta pero ya habéis visto que tal funciona y que realmente es bueno dejad el like chicos suscribiros al canal no me queda mucho más que decir un vídeo de 30 minutos como hacíamos antaño así que decidme en los comentarios si os ha gustado y también pasados por mi canal de Twitch donde hacemos directos a diario hoy estaremos a las 10 de la noche con Angelito Salas y Salas en este caso ojalá os haya molado chicos nos vemos en el siguiente y hasta luego chao chao chau 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 Gracias.